Y vamos, por supuesto, a seguir hablando de las repercusiones de lo dicho por Jaime Villanueva. Habla de mucha gente, de muchas tramas, como que está ayudando a nivelar la cancha porque le cae a todos. Habíamos conocido primero unas declaraciones en las que quedaban mal los que persiguen judicialmente y algunos periodísticamente a Keiko Fujimori, pero leyendo las declaraciones completas también Fuerza Popular aparece en unas relaciones que hay que desentrañar con la exfiscal de la nación, Patricia Benavides. Sobre todas estas implicancias políticas y también sobre la agenda del Congreso vamos a hablar con un dirigente de Fuerza Popular, miembro del SEM, es el Secretario Nacional de Comunicaciones de Fuerza Popular y está, aunque no es congresista, ha sido congresista y está en relación con el Congreso porque también es asesor de la bancada. Y ustedes lo conocen porque solíamos tenerlo hace algunos años de analista político hasta que se lo llevó Fuerza Popular y allí se ha quedado. Gracias por acompañarnos, Dieter Columbus. Don Fernando Vivas, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, quería empezar por preguntarte, eres uno de los que ha leído, por supuesto, este documento completo, best-seller de hoy, best-seller sin derechos de autor o en todo caso del Ministerio Público, que en buena hora estas cosas tienen que hacerse públicas porque ayudan, creo que, a limpiar varias casas, varias casas de la política. Y empiezo a preguntarte, hace serias revelaciones, Jaime Villanueva, sobre relaciones directas que tendría o habría tenido la fiscal Patricia Benavides con Fuerza Popular. Dice que él, Villanueva, mantenía una relación estrecha, coordinaba con Marta Moyano, pero que, por encima de él, la fiscal Patricia Benavides tenía una relación directa con la cúpula de Fuerza Popular. ¿Cómo han evaluado y qué respuesta tienen a estas inquietudes de quienes hemos leído esto? Mira, respecto a las reuniones de Marta con este señor Villanueva, no es una novedad lo que ahora se revela en esta obra teatral, sino que Marta lo comentó ya en diciembre del año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, es más, creo que RPP pasó una entrevista de Marta saliendo, si no me equivoco, de la Hidroes, de ver el presidente Fujimori, y fue Marta la que comentó, ay, por si acaso me he reunido también con el señor Villanueva para ver temas propios de la función de mi despacho, congresales y demás. Entonces Marta ya lo había comentado, o sea, no es una novedad, al menos para nosotros no es una novedad ni algo que nos escandalice. Que ella se haya reunido con Villanueva. Que ella se haya reunido con Villanueva. Pero se ha reunido muchas veces y, según dice Villanueva, hablaron de temas que tenían que ver con la denuncia constitucional a Pedro Castillo. Yo mejor no, porque vamos a abacarlo. La denuncia a Otarola y a Dina Boluarte. Temas así que incluso escapan al Partido Fuerza Popular. El tema, cuando hablan de las denuncias constitucionales, creo que ahí hay que entender un poco cómo funciona este tipo de mecanismos. No se trata que un partido quiera, opine, que no es el caso tampoco. Depende de qué? De que el tema se vea en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Que la subcomisión lo apruebe, pasa a la comisión permanente, luego a la comisión permanente, se ve en el pleno. Y recién el pleno decide. Entonces, tratar de forzar algún tipo de lucuración, de que hubo una especie de triangulación sobre una acusación constitucional, con una congresista, por más que Marta haya sido la vicepresidenta en ese momento, vicepresidenta del Parlamento, no tiene mayor sustento. Lo que, no, pero si uno lee bastante, hay varias cosas que habría conversado Villanueva, y en algunos casos negociado con Marta Moyano. O sea, da la impresión que una importante figura del fujimborismo ha jugado un partido aparte. Mira, yo ahí te podría decir, Fernando, que lo que te voy a decir ahora es estrictamente subjetivo, porque yo le tengo un enorme cariño a Marta Moyano. Marta, para mí, no solamente es una parlamentaria, es una gran amiga mía. Entonces, quizás lo que yo te vaya a decir en ese momento puede ser interpretado por los que ya nos conocen, por cierto grado de subjetividad, ¿no? Pero, conociendo a Marta, yo no creo que Marta haya tomado, o sea, haya tomado una libertad de forma ligera de coordinar cosas irregulares, cosas que puedan generar algún tipo de sindicación de ha hecho algo indebido. Porque conociendo a Marta, justamente es bastante meticulosa con ese tipo de cosas, ¿no? Y desde que yo la conozco nunca he estado metido en un entresijo de esta naturaleza, ¿no? Entonces, tendrían en todo caso los dichos del señor Villanueva ser corroborados. Sí, por supuesto. Y parte de la corroboración es preguntarle a ella misma. Espero que podamos hacerlo pronto. Pero ustedes lo han hecho. Ustedes le han tenido que preguntar. Marta, aquí hay varias sindicaciones. Cuéntanos. Ah, mira. ¿Qué les ha dicho ella hasta ahora? Yo he conversado no muy a detalle con Marta sobre todo este tema, porque de ayer para hoy la verdad que ha sido bastante movido todo el tema político, ¿no? Pero Marta es bien clara en algo. Marta lo que nos ha dicho es, acuérdense ustedes, yo lo dije públicamente sin que nadie me pregunte porque yo no le... Ya, ¿y les ha dicho que se reunió con Patricia Benavides? Se ha reunido con Villanueva. Con Villanueva. Con Villanueva, ya lo sabemos. En el tema de Patricia Benavides no se lo he llegado a preguntar, pero no tendría... Mira, y no tendría nada de malo, Fernando, que se hayan reunido porque finalmente pueden haber coordinaciones de distinta naturaleza que se pueden agarrar. Pero siempre, siendo meticulosa, como tú la defines, si es que se reúne, pues, alguien prominente en el fujimorismo, en la política, con la fiscal de la nación, es algo que tiene que contárselo por lo menos a su grupo. Sí, sí, en eso sí coincido contigo. No le he preguntado, te soy absolutamente sincero en ese tema, pero lo que sí he escuchado es las declaraciones del abogado de Patricia Benavides, que las ha dado hace cuestión de media hora, un poquito menos, o un poquito más quizás, que señala que, al parecer, sí han abrido reuniones y que, además, si se han dado en el Ministerio Público, como dicen las declaraciones de Villanueva, es una institución pública también. Perdón que hay un comunicado de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice el comunicado de la Junta Nacional de Justicia? A ver, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia abrió investigaciones preliminares por separado al fiscal de la nación, Pablo Sánchez, y a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez, en base a la declaración testimonial del señor Jaime Villanueva difundida por los medios de comunicación. Bueno, reaccionó a la Junta Nacional de Justicia, porque ayer le preguntamos al vicepresidente de la Junta, Aldo Vázquez, si no nos decía, no decía, pero bueno, han reaccionado. ¿Qué te parece? Es que no les quedaba de otra. Yo creo que si la Junta Nacional de Justicia quiere dar una señal de, digamos, criterio de uniformidad entre sus administrados o justiciables, tenía que hacerlo. Mira, en el caso del exfiscal de la nación, se procedió, creo que hasta por menos de lo que lo debía nueva, porque eran chats. No voy a entrar al detalle si los chats eran corroborados, se hizo un tema del tema de la fuente, de origen y demás. Pero a diferencia de los chats que se le imputaban a Benavides, en este caso tienes una declaración, si bien es cierto, testimonial, como señala el comunicado de la Junta, que se ha hecho ante una fiscal. ¿Qué es lo más grave que te parece? ¿Es lo que comprometería a Pablo Sánchez en haber liberado una investigación a Martín Vizcarra para que pueda ser presidente? Lo que pasa es que en el caso del fiscal Sánchez ya no solamente serían un solo dicho, que sería el de Villanueva. Recordarás que hace poco también se difundió en medios a otro fiscal provincial que había otro tema, que también señaló que había recibido una llamada del fiscal de la Nación para paralizar, si no me equivoco, una diligencia que estaban llevando a cabo, si la memoria no me falla, en IDL. Entonces, tienes una declaración que se ha conocido por medios, de un fiscal que dice esto, ahora tienes una declaración de otro funcionario. Claro, pero ¿qué aspecto de esa declaración es lo que te parece grave? ¿De cuál de las dos? ¿Las que implican a Pablo Sánchez? La intervención del fiscal de la Nación en procedimientos que son autónomos por norma y que son competencias de fiscales. Por ejemplo, el fiscal de la Nación no debería, y está prohibido por ley hasta donde la memoria me da, llamar a un fiscal provincial, el que sea, para decir, oye, me parece que estás haciendo... ¿Se puede pedirle información a los fiscales? A diferencia del Poder Judicial, donde ahí sí la autonomía ya está... Pero es que el pedir información está regulado. El fiscal de la Nación, o sea, puede pedirle un informe sobre alguna dirección, un operativo, algún caso, ¿no? Si es cierto, como dice el fiscal, que lo llamó por teléfono, a través del teléfono de una persona X, para pedirle cuentas telefónicas, eso no está regulado, ¿no? Entonces, ya habrían... Claro, pero ese es un caso que no se está viendo ahora y que merece una investigación aparte. Esto sería, digamos, algo parecido a lo que ya se venía comentando. Pero ahora, ¿qué es, de lo dicho por Villanueva, lo que compromete más en tu juicio, que además eres un buen abogado, a Pablo Sánchez? A ver... De entre las cosas que se menciona, por ejemplo, está esta relación media rara que narra Villanueva, en cómo se fueron acomodando los nombramientos de los fiscales, cómo... Cuando él se entera, por ejemplo, de la diligencia de allanamiento que se dio al local de Fuerza Popular en el 2017, 18... 2017 fue. ¿No? Y que la declaración de Villanueva narra, pues, es de que él estaba un poco preocupado por tratar de demostrar que si participó o no participó en los hechos. Súmale a eso este tema de lo de Hamilton Castro, que se le designó, después se lo dejó en abandono, para poder hacer... No sé si el término cabe... Sacar cuerpo de lo que sería su responsabilidad como fiscal. Pero todas esas son cosas que hay que investigar, que las va a investigar, no lo dudo la doctora Adele Espinosa, pero están dentro de las competencias de un fiscal de la Nación, mover o no cuadro, designar o no designar. Pero hay una vida interesante que no la estás mencionando, que es que a mí me parece la cereza ahí en la torta, que dice Villanueva que Pablo Sánchez habría liberado a Martín Vizcarra de una investigación, y que en efecto hemos corroborado que esas investigaciones por el caso Chinchero se la cierran dos semanas, se la archivan dos semanas antes de que fue no elegido, en su caso sucedió a PPK. Sí, tienes razón en eso, Fernando. Eso es un tema grave también, pero antes de seguir con eso solamente te crees una precisión en algo que has mencionado hace un ratito, que es una competencia natural de los fiscales de la Nación, imponer, mover personas y demás. Pero curiosamente tenemos dos fiscales de la Nación que están fuera de sus cargos, por justamente hacer funciones naturales, como tú has señalado. Tienes a Chávarri, por un lado, tienes a Patricia Benavides, por otro lado. Uno ejerció esa prerrogativa natural que tú mismo has señalado. Pero que hay que investigar. Sí, claro, que en su momento se dio, y bueno, terminó con la salida del señor Chávarri del Ministerio Público, y luego de las fiscales Benavides con el caso de Barreto. Patricia Benavides, que quiso ser amiga de Fuerza Popular, como que les ofreció, ¿no? Ustedes que se han quejado tanto de la influencia de los caviares, entre comillas, en la fiscalía, ahora aquí tienen la fiscalía. Vengan a mí. Fue algo así, ¿no? Mira, yo te diría que lo bueno es de que uno puede escoger dos cosas, creo, importantes en su vida, ¿no? A tu pareja y a tus amigos, ¿no? Y yo no consideraría a Patricia Benavides amiga de nosotros, ¿no? Yo creo que si la señora estaba actuando de tal o cual manera, ¿no? Creo que ha sido porque movida, ¿por qué? Movida por la obligación de cumplir con sus funciones. O sea, por ejemplo, era impostergable, por ejemplo, que se pronunciara sobre el caso de Pedro Castillo, ¿no? Porque bajo esa lógica de que si eres presidente, no se te puede tocar ni siquiera en una investigación preliminar. Mira, yo ahí recuerdo las declaraciones que dio justo para RPP Marielena Ledesma, ¿no? Marielena Ledesma lo que dijo es... Marielena Ledesma, sí. Sí, así es. Y la doctora Ledesma lo que dijo es, o sea, no seamos ingenuos, ¿no? Entonces, si le vas a decir, por si acaso te voy a investigar de acá cinco años, cuando ya deje de ser presidente, el que esté en sobreaviso de que lo van a investigar, lo que va a hacer es hacerse las pruebas. Yo no quería decir que eran amigos, amigos, porque, de hecho, Patricia Benavides era un personaje en el que había que desconfiar y Fuerza Popular y es un partido con ciertos años y experiencia como para confiar en el primer fiscal de la nación que le dice, quiero ser amigo de ustedes, ¿no? Pero hubo ese ofrecimiento. Patricia Benavides les abrió las puertas. Bueno, esa es una conjetura, en realidad. Pero ya una conjetura fundada en 23 páginas de revelaciones tremendas que estamos corroborando varias. Fernando, mira, lo que tendríamos que ver es que se corrobore, como ya lo dijo Keiko en la mañana, o sea, nuestra presidenta lo que ha dicho es que se corrobore todo lo que se tenga que corroborar, pero también se tiene que decir lo que ya está corroborado. Y varias de las cosas que ha hecho Villanueva en esas declaraciones ya están corroboradas, ¿no? Por ejemplo, el tema de Lenz, que lo menciona Villanueva. El fiscal Estefan Lenz, no estoy seguro de su nombre, pero es Lenz, el fiscal suizo. Que fue contratado por el Ministerio Público. Así es, y se dio. Otra cosa que señala, por ejemplo, es, aunque el fiscal Pérez, creo que ahora en la mañana con Carlos Villarreal, reconoce que sí, pues, ¿no? Su pase se tuvo que dar con el tema del BOONIS, hizo toda una serie de cuestiones administrativas. Entonces, confirma, ratifica parte de lo que Villanueva ha dicho. El tema, por ejemplo, y eso está registrado documentalmente, ¿no? Y mediáticamente también, cómo en determinado momento, si yo recuerdo que hubo esta posibilidad de sindicar a Rafael Vela como parte de los cuellos blancos, ¿no? Y hubo todo un tema medio raro que al final quedó en nada, ¿no? Lo que yo, por ejemplo, no he podido encontrar es una parte donde Villanueva señala de que Chavarri habla con Gustavo Riti, si no me equivoco. Sí. Y después dice que Gustavo Riti dio una conferencia de prensa o una entrevista prácticamente ungiendo a Chavarri como fiscal de la Nación y Chavarri termina con una frasecita, pues, bien, me hago achafa, ¿no? Si tuviera otro hijo lo voy a llamar Gustavo o algo por el estilo, ¿no? Sí, sí. Le mete sabor a sus relatos. Sí, sí. No, no. Yo creo que, ¿cómo se llama este...? Él podría ayudar a Jacob Rawlings, como se llama, para poder seguir trabajando. Sí, pero recapitulando ya antes de despedirnos. O sea, acá tenemos el caso de una fiscal de la Nación que se recibe como una heroína, terminó una era donde dominaron los enemigos del fujimorismo, pero esta fiscal le abre las puertas y caen y buscan una relación con ella y la defienden a una fiscal que, más que antipatías hacia Pedro Castillo, creo que lo que quería era huir de sus propios esqueletos en el armario, ¿no? El tema de su hermana y todo. ¿Cómo ven ahora a Patricia Benavides? Yo, en lo personal, la veo igual. O sea, yo creo que pudo haber hecho más como fiscal de la Nación, pudo tener más aplomo con ciertos temas, ¿no? Lo de la hermana, por ejemplo, es algo que todavía se está investigando, creo que está en la Corte Suprema viéndose el tema, ¿no? Si se llega a determinar que hay responsabilidad de la hermana en todas las cosas que se le acusan y que involucran a la fiscal de la Nación, la justicia lo tendrá que determinar, Fernando. Pero el tema, tú me has dicho que era una fiscal que, algo así como que le hacía un guiño al fujimorismo. Más que un guiño, les daba la mano, los llamaba, ¡eh, venga! Yo creo más bien que... ¿Qué casos quieren que les archive? Lo que hacía Patricia Benavides es un poco tratar de restituir el tema de la neutralidad, mira, ni siquiera neutralidad, la objetividad en el trabajo del Ministerio Público, ¿no? ¿Crees que eso intentó Benavides o intentó irse al otro extremo, no? Mira. Ustedes han sido perseguidos, ahora yo los abrazo. No, yo, mira, no, porque yo creo que finalmente eso sería un abrazo del oso. Pero, a ver, mira, vamos a enseñarnos a lo que ha hecho Villanueva, ¿no? Lo que dice Villanueva y narra Villanueva es de que, lamentablemente, parte del Ministerio Público está en una especie de pugna al estilo de pandillas de Nueva York, ¿no? Entonces, ¿qué te dice Villanueva, por ejemplo? Oye, Vela le cuenta a Zoraida Ábalos sobre los anticuchos de Martín Vizcarra y, según Villanueva, le dicen, deja los esqueletos ahí en el armario y no lo toques. Y luego, según Villanueva, Vela filtra a los medios de investigación contra Vizcarra. Lo cual, además, dicho sea de paso porque creo que no lo han mencionado, estas declaraciones de Villanueva lo que hacen es confirmar lo que ya todos sabíamos, que, lamentablemente, el Ministerio Público es una coladera donde los que deberían ser parte del sistema de administración de justicia filtran, de acuerdo a intereses, sus inversiones, que por ley son reservadas. Y esperemos que la nueva gestión, después de esto, limpie un poco la casa. Esto va a ayudar a limpiar esa casa. Si no, con creso. Bueno, muchas gracias, Dieter. Nos despedimos con las cartas sobre la mesa. ¿Puedes, por favor, partir el mazo y coger una carta? A ver, a ver. La voy a escoger con la derecha y la voy a leer con la izquierda. Vale. A ver. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Uy, mira, una frase de Castillo. Una de las vectas negras del fujimorismo y de muchos. Si fuera de Castillo, hubiese sido, si el pollo estaba vivo, estaba muerto, creo. Pero no, sí, ciertamente. Yo le agradaría, Fernando, una frase que a mí me encanta, ¿no? Que el Perú siempre será más grande que sus problemas. Vas a agregar. Sí. Vale. Muchas gracias, Dieter. Gracias, Fernando.